Bueno, video de previa en el superclásico del fútbol argentino, River-Boca. Boca va a visitar a River en el Monumental, en un partido que, la verdad, nosotros esperábamos llegar un poco mejor en cuanto a resultados, por lo menos, y también en cuanto a sensaciones futbolísticas, porque muchos, al principio del año, teníamos cierta idea de que, o ciertas ganas, o cierta esperanza, de que Martínez le dé algo de fútbol al equipo y llegar a este partido en el Monumental contra River, un River que no había terminado del todo bien en el 2023, con un Boca que propone algo más de juego y, quizás, en el Monumental, tener una propuesta más osada, más ofensiva, e incluso ser protagonista en este partido. Por supuesto, yo lo que veo en hincha de Boca es esa sensación, o esas ganas, o esa voluntad de ver a un equipo que va al frente, en la cancha de River, un equipo que no se achica, un equipo que no va a proponer planteos cagones, como fue el de Almirón, por ejemplo, aunque el de Almirón, obviamente, tiene mucho que ver con el tema de las circunstancias, porque, la verdad, ese Boca, Almirón lo agarró en una situación muy, muy difícil, donde, realmente, no se venía haciendo absolutamente un carajo con el Negri Barra, y, entonces, Almirón tuvo, más o menos, que intentar estacionar el avión y salir medio ileso del Monumental. Pero aquí, realmente, yo creo que el hincha de Boca ya no se va a bancar más, esto de salir al Monumental, bueno, un poco intentar no comernos goles, sino que va a necesitar ver a un equipo protagonista, a un equipo que, de alguna forma, muestre una cierta voluntad ofensiva, o una cierta voluntad de, bueno, loco, nos plantamos acá y vamos a buscar el partido. Bien, ahora, ¿qué necesita Boca para ser un equipo valiente, un equipo que vaya enfrente, un equipo que no se achique y le juegue de igual a igual a River y le busque ganar el partido? Boca necesita tener todo lo contrario de lo que tuvo el primer tiempo contra Lanús. Lanús se lo devoró a Boca en actitud. Sinceramente, si vos repasás el primer tiempo contra Lanús, es un primer tiempo de vergüenza de Boca. Es un primer tiempo que, si vos me decís a mí que, nada, los jugadores de Boca estuvieron escabeando la noche anterior, y bueno, nada, la verdad, siguieron de larguiducho y se fueron directamente a la cancha de Lanús, yo te lo creía, la verdad, porque salieron a caminar la cancha a ver qué pasa, bueno, tranquilo, a tocar acá la pelota, a ver si podemos acercarnos a hacer alguna jugadita, y Lanús le comió el cuello a Boca. Esa actitud que tuvo Lanús es la que tiene que tener Boca contra River en el Monumental. No meterse atrás y esperar, sino salir a agarrarlo del cuello a River. ¿Cuándo pasó esto? No sé si te acordás vos en el partido de Copa Argentina, un partido de Copa Argentina, en donde uno de los últimos partidos de Miguel Russo, donde Boca elimina a River, y lo elimina sorprendiéndolo, lo elimina por penales, pero ese Boca lo sorprendió en el primer tiempo, te diría River. Boca salió a plantarse en campo rival, y con actitud, y con ganas, y con esfuerzo, le comía los tobillos a los jugadores de River. No podían salir jugando, no podían jugar. Le hizo un partido realmente bastante bueno. Ese Boca no tenía mucho fútbol, no tenía mucha imaginación con la pelota, pero sí, en cuanto a actitud, en ese partido de Copa Argentina, en el año 2021, uno de los últimos partidos de Miguel Russo, Boca se lo devoró en actitud a River. Y eso es lo que tiene que mostrar Boca en este partido, en el monumental. Venimos de un partido en donde se vio todo lo contrario, se vio una apatía de Boca absoluta, absoluta, un asco lo que se vio en el primer tiempo contra Anus. A ver, por supuesto, este partido sería fantástico ganarlo, básicamente porque necesitamos, en cuanto a puntuación, porque estamos muy mal en la Copa de la Liga, necesitamos que Martínez tenga un impulso, algo en donde decir, bueno, nada, de acá empiezo a trabajar con una onda diferente en el plantel, y necesitamos sobre todo que algunos jugadores, como por ejemplo Cavani, empiecen a hacer goles y tengan algún tipo de redención con la gente de Boca. Es un partido que puede servir para muchas cosas, este encuentro en el monumental. Sin embargo, también hay que decir que estamos apelando un poco a las fórmulas mágicas, digamos, a las fuerzas mágicas del fútbol. Porque si esto no fuese fútbol y fuese boxeo, y yo te diría, bueno, va a pelear un boxeador que más o menos viene bien con otro boxeador que de las últimas 30 peleas solamente ganó 7, como es Boca, que es de los últimos 30 partidos solamente, 30 partidos de visitantes solamente ganó, no, perdón, 30 partidos total, solamente ganó 7, a ver, ahora lo voy a buscar, pero me parece que de los 30 partidos total, si, Boca ganó 7 de los últimos 30 partidos disputados, no de visitantes, de los últimos 30 partidos solamente ganó 7. Entonces, la verdad, ese boxeador que se sube al ring ganando únicamente 7 peleas de las últimas 30, y lo más probable es que lo caguen a trompadas. La verdad es así, pero bueno, y sobre todo si vos tenés en cuenta otros datos, como por ejemplo que desde el año 2021, o sea, desde hace 3 años, si a Boca jugando de visitante le meten un gol, no puede dar vuelta en el partido, o sea, si vos ves el partido y de repente ves que hay un gol de River, lo más probable, o por lo menos lo que pasó en los últimos 3 años, es que Boca ese partido no lo termina ganando, de hecho generalmente lo termina perdiendo. Entonces, la verdad que las estadísticas, las sensaciones, todo está completamente en contra de Boca para este partido. Pero como esto es fútbol, y el fútbol muchas veces, muchas veces son, como dicen las, como dicen estos dichos, 11 contra 11, y gana el que tiene mayor convicción de lo que hace, es muy probable que si Boca sale, agarrar del cuello a River, sale, como salió por ejemplo Lanús el primer tiempo contra Boca, en la fortaleza, en el último partido, Boca se pueda traer algo importante del Monumental. Muchos dicen, o muchos creen, que Boca en realidad lo que va a intentar hacer en el Monumental es no traerse una derrota, incluso no traerse una goleada, porque realmente llega con unas sensaciones muy diferentes a las de River, llega con malas sensaciones directamente Boca a este partido. Pero yo creo que vos la goleada te la podés llegar a comer si salís con la mano a los huevos como saliste contra Lanús. Si vos salís a ver qué pasa, y bueno, acá, por más que salgas muy defensivamente, te vas a terminar llevando una goleada, te vas a terminar llevando muchos goles, porque lo que vale es la intensidad con la que vos disputás cada pilota. Y es mejor si lo disputás bien lejos de tu arco, cuanto más lejos de tu arco, mejor. Ahora, si vos salís a ver qué pasa, por más de que salgas en bloque bajo, bloque medio o en bloque alto, si el rival sale envalentonado y encima sale con los buenos jugadores que tiene River, y lo más probable es que te peguen un paseo. Vos no sos más que nadie. El equipo que tiene Boca no es más que el equipo que tiene River ni en pedo. Lo único que le queda para emparejar este partido, para tratar de llevarse algo de la cancha de River, en la voluntad, la fiereza, la actitud, las ganas que vos muestres en cada pelota. Y colectivamente, sobre todo, debe ser un equipo valiente, un equipo que, otra vez lo digo, que salga a agarrar del cuello al rival, en lo posible arriba, en la salida, a apretar coordinadamente, por supuesto, con cabeza, corriendo con cabeza. Eso es lo que necesita Boca para traerse algo del monumental. Ya digo, todas las sensaciones y estadísticas están en nuestra contra, pero es el momento, en mi opinión, para que Boca salga a mostrar una actitud de un equipo grande, de un equipo valiente, de un equipo que quiere ser protagonista de esta Copa de la Liga, y de todo lo que pelea en 2023. Es este el momento, y es este el partido. Nada más que decir, la verdad que mucho hablar sobre la formación, quién va a jugar este, va a jugar el otro, qué River llega con esto, River llega con lo otro. Yo creo que este video, este video de previa, había que hacerlo justamente con esto, con este pedido de actitud, de fiereza, de cara a este partido, que puede ser un partido bisagra, ya sea para bien o para mal. Esto se repite mucho, pero realmente yo creo que es así. Dejá todo lo que pensás en caja de comentarios, yo seguramente te voy a leer, y nos vemos en siguientes videos sobre Boca. Chau.